Das miedo y estás muy negro, te asesinaré. Cállese el hocico, pinche marciano, yo te asesinaré. Ay, padre putito. Este video originalmente iba a ser sobre el Capitán América y su telenovela con Tony Stark. Pero decidí bajarme un momento del tren del mame y subirme a ese otro trenecillo maltrecho. Esta película que salió hace más o menos un mes. Sí, estoy hablando de Batman y Superman, esta otra película friki del calendario amplio de películas Kik que tenemos este año. Sin embargo, esta fue una película que a mucha gente no le gustó por razones que encuentro muy dispares. Y bueno, ese día que fuimos al cine, la función estaba muy violante. Es decir, lo único malo es que estaba doblada. Pero, oigan, Batman tiene la voz de Vegeta, o sea, Rene García. Supongo que se obedece principalmente a que generalmente ese es su actor de doblaje más común, o sea, de Ben Affleck, ¿no? Pero, nunca me estoy yendo por las ramas. Déjenme organizar mis ideas. Ya no es nada nuevo que las películas de superhéroes suenen más por el hype que éstas levantan que por la calidad del producto final. Y cuando el resultado no es lo que se prometió, el internet se rompe y todo el mundo pierde la cabeza. Aunque, no sé de qué se quejan. Yo estoy más molesto porque la película entera esté resumida en los trailers. Pero bueno, por alguna razón el giro y el final no me lo esperaba. Aunque era obvio. Pero ya iremos hacia allá. Lo que nos ocupa en este momento es como esta película dividió a la fanaticada entre quienes obviamente si les gustó y quienes no. Pero después de verla y recapitulando los argumentos que he escuchado a favor y en contra, no me parecen del todo los más acertados. Antes de nada les doy un pequeño adelanto de mi opinión general. Es una buena película. Impresionante visualmente hablando con el sillo de su director Zack Snyder. Pero sufre de lo mismo que Men of Steel. Cuando no se trata de acción es como una gelatina manguajada. De todos modos yo no entiendo a la gente. Pues lo que más comúnmente utilizan para defenderla o despreciarla es exactamente el mismo argumento. Su fidelidad con los cómics. O poca fidelidad. O sea, sí, pero ¿cómo? Primero que nada hay que resaltar que no se trata de la adaptación de ningún cómic en específico. Toma situaciones y elementos de trama de más de uno. Más notoriamente de The Dead with Superman y Dark Knight Returns. Pero ni por asomo intenta adaptar dichas historias. Más bien toma escenas y las utiliza a voluntad y conveniencia. Esto es muy de Snyder. Solo hay que recordar 300 o Watchmen. Y veremos que le encanta trasladar fielmente viñetas del cómic. Solo visualmente. Pues también le gusta cambiar el tono e intención. Con esto en mente no es difícil ver porque al igual que con Men of Steel. Nos entrega unas escenas de acción que son simplemente nergasmos puros. Pero a la hora de mostrar personajes interactuando en situaciones más cotidianas. Por decirles de algún modo, todo se torna medio aburridón y simplón. Por no decir inconsistente. No siempre, aclaro. Pero de todas maneras ese desdén pasa factura a la hora de verla como un todo. Como si hubiera cosas que faltaron y otras que sobraron. Bajo dicha óptica conviene más centrarnos en los personajes que en su historia. Que pretende ser seria pero de repente se le sale lo caricaturesco. Como siempre, para entrar en calor necesitamos un poco de contexto. Batman, creado en 1939 y concebido como un héroe más o menos oscuro. Con métodos algo cuestionables. Al ser un personaje tan longevo ha pasado por muchos cambios en aras de mantenerlo vigente. Más de 70 años no pasan en vano. Asimismo ha tenido múltiples encarnaciones en cine y televisión. Cada una aportando algo nuevo al mito. Pero el Batman moderno como lo conocemos. Todo de negro, con pos profunda y altamente. Soy Darks. Llegó en 1989. De la mano de Tim Burton. Y su afán de hacer todo. Soy Darks. Con la película titulada simplemente Batman. Con Michael Keaton en la piel de un caballero de la noche algo dronpudo. Soy Batman. En 1992 Batman Returns. También del mismo director. Así como la serie animada ahora de culto Batman. Consolidaron al personaje oscuro, serio y por qué no algo nuevo que conocemos. Arquetipo sobre el cual se ha ido trabajando al pasar de los años. Vamos a saltarnos Batman Forever y Batman and Robin. Ambas de Joel Schumacher. Que decidió llevar a Batman hacia un ambiente más familiar. Con luces de neón y cosas raras. Ambas cintas son tan malas que mataron a la franquicia en cines por años. Y le valió una disculpa pública al director. Pero sin duda. El Batman en el que todo mundo piensa hoy en día. Es el de la trilogía de Christopher Nolan. Encarnado por Christian Bale. Con voz de enfermo terminal y todo eso. En 2005 con Batman Begins. Nolan se alejó del Halloween eterno de Tim Burton. Y de la ciudad de neón de Joel Schumacher. Y nos trajo una Gotham más realista. Altamente inspirada en Nueva York. Con personajes realistas. Bueno, hasta donde el medio permite. Al ser esta un reboot de la franquicia. Se pudo dar el lujo de olvidar todo lo que se había hecho antes. Encontrándose así con un terreno fértil a explorar. Tanto el director como el actor. Se encontraron muy cómodos en este setting. Hecho que se nota en el punto cúspido de la trilogía. La segunda entrega de Dark Knight. Que bueno, a mí me gusta más Batman Begins. Pero en fin. Dark Knight es una oda a los villanos bien construidos. Pero nada más. Nada de obra maestra. Ni mejor película de todos los tiempos. Aunque pues. ¿Qué más quieren? Villanos bien construidos. Y ya mejor no hablemos de la tercera. Dark Knight Rises. Que aunque no es una tragedia per se. Echa por la ventana todo lo que ya se había logrado en las dos anteriores. Resulta entonces poco lógico y hasta confuso que se nos entregue un reboot de Batman en la cinta que nos ocupa hoy. Cuando el Batman anterior aún está tan fresco y vigente en la memoria colectiva. De hecho muchos piensan que el Batman de esta película es el mismo que de la trilogía de Lona. Y no lo escurpo. Pues las escenas muestradas al principio de Batman v Superman. Si por ejemplo esa del pozo y los murciélagos. Es muy parecido a la de Batman Begins. Solo que con menos Rachel y más magia. Magia Pokémon. Pero a pesar de los guiños. No. No es el mismo Batman. Además el otro se murió una cosa así. Pero por otro lado el pobre Superman la ha tenido un poco más parda. Creado en 1939. Solo un año antes que Batman. Ha pasado por un abanico de cambio similar al del murciélago. Pero más notorios. Pues muchas veces los escritores se iban de la olla con el asunto de los superpoderes. Y le inventaban cosas francamente ridículas como teletransportación y crear tumbas con la mirada. Y me equivoqué de Superman. ¿Qué? 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 Ah, ese que decía yo es Goku. Es que... Es que... Como decía superpoderes ridículos como los miniclones. Y... La mirada que reconstruye la muralla. Y bueno. Su cinta Superman de 1978. Dirigida por Richard Donner. Lo posicionó en la cultura popular fuera de los cómics. Y... De... Los superamigos. Se trata de una película que nos cuenta una historia bastante infantilo y disimplona. Pero que no llega a ser mala. El problema son las cuatro secuelas. Que no hicieron más que caricaturizarlo más y más. Por los años en los que la serie animada de Batman estaba en apogeo. Se hizo también una serie para Superman. Excelente debo decirlo. Pero el mal ya estaba hecho. A mucha gente en general no le interesaba ver las aventuras de subs. Sobre todo cuando las de Batman estaban en el aire también. En este sentido. El Boy Scout azul siempre ha perdido frente al caballero de la noche. Aunque... En los cómics la historia es un poquito distinta. Por ejemplo. En 1992. La muerte de Superman. Y el consecuente reino de los Superman. Catapultaron al personaje entre los lectores a niveles estratosféricos. Aunque... No nos hagamos tontos. A la gente le suele gustar más Batman de todas formas. El momento de Superman en el cine llegó en 2013. Con Men of Steel a cargo de Zack Snyder. Y con Henry Cavill encarnando al Hombre de Acero. La película dio de qué hablar. A muchos no les gustó. Otros la amaron. Pero DC y Warner vieron la oportunidad más allá de esto. Marvel y su universo cinematográfico habían aplanado ya el terreno para los team-up de superhéroes en el cine. Con Avengers el año anterior. Warner quería una rebanada del pastel. Y la pésima cinta Green Lantern en 2011 pretendía ser el inicio. Pero al final decidieron sacarla de la ecuación. Y empezar su universo cinematográfico desde Men of Steel. Sin duda un movimiento osado. Pero antes de empezar a lanzar películas stand-alone de los integrantes de la Just Disney. Decidieron jugar todas sus cartas. E iniciar con un enfrentamiento entre Batman reboteado. Y un Superman que no acababa de convencer a varios. Con cameos y guiños hacia el resto de los héroes. Y ¿saben qué? Creo que como declaración de intenciones fue una buena jugada. Y ya por fin. Hablando de lleno de Batman v Superman. Nos entrega exactamente el mismo Superman de la película anterior. Bueno, un poquito más emo si acaso. Con la férrea convicción de que Batman es una amenaza y debe ser controlado. Cosa que no se acaba de sentir bien justificada. En cuanto al setting del mundo se ha acostumbrado a la presencia del hombre de acero. Pero también existe quien les considera una amenaza. Una especie de dios voluble. Pero ya tocaré el asunto del dios entre nosotros un poquito más adelante. El otro personaje relevante del lado de Superman es Lois Lane. Quien al igual que en la película anterior no se decide si es una mujer empoderada o una damisela en desgracia. Es una pena. Porque cuando parece que es un buen personaje sale el guión y dice. Ahora serás rehen. O ahora te pones en peligro necesariamente. Y ahí va el Superman a rescatarla y todo sale mal. Sí, es ese efecto tan molesto provocado por reposar el guión en el conflicto o el peligro artificial. O sea que sí, Lois Lane sigue siendo un mal personaje. De hecho, el hundo de la película y la resolución del conflicto son provocados por una cantidad de acciones sin mucha lógica. Encabezadas por, adivinaron, Lois. Aunque yo sé que eso no es nada frente a una de las más grandes quejas de la película. Lex Luthor. Sí, bien. A mí igual que a muchos no me gustó. Pero no porque sea una mala representación de dicho villano. El mono es chafa por méritos propios. Como sea, la suerte está echada y la gente lo odia porque no se parece al del cómic. Ah, primero que nada. Déjenme decirles un par de cositas. En La muerte de Superman le exporta una frondosa cabellera. Pelis roja y fea. Y si nos vamos a referencias fílmicas, en la película de 1979 también tiene cabello. Aunque es un peluquín y parece Willy Wonka y ya sé. La queja no es tanto que no sea calvo, sino con su personalidad. Aunque este es un tema complicado. Seamos un poco más justos con el hombre que se robó 40 pasteles. Luthor es uno de esos personajes que la gente asocia con su versión favorita. Y en base a eso mide otras encarnaciones. Por ejemplo, si a esas vamos, cuando yo pienso en Lex Luthor se me viene a la mente este. Pero todas implican un peligro de muerte, ¿no? ¿Y tú no haces eso? No. Me necesitas. No podrías ser un héroe sin un villano. Y te encanta ser un héroe, ¿no es cierto? Pero muy probablemente tú, amigo que está haciendo este video, pienses primero que nada en el de Smallville. Pues es el más popular. O el de los superamigos. Yo qué sé. Mejor les propongo un ejercicio. Pero vean esta escena y díganme a quién les recuerda. ¿Lo notaron? ¿No? Bueno, a ver, compárenlo un poco con esta otra escena. Tal vez no muchos lo notaron, pero este Luthor parece una mala copia del Joker de Heath Ledger. A lo mejor no una calca tal cual, pero su actitud villanesca es una mala imitación del príncipe payaso de la trilogía de Nolan. Aunque podría soportarlo si tan solo fuera consistente. Pero de pronto es el más serio y amenazante y al siguiente momento quiere monologar. Y tiene tics raros y... De pronto el guión manda que todo sea una caricatura, igual que con Lois, como esa escena en la nave de... Bueno, dejaré eso para un poquito más adelante. Mejor imaginemos que nada de eso representa un problema. Para más Henry, Lex Luthor es el capitán obvio, pues se la pasa haciendo exposición, explicando todo una y otra vez. Su discurso de Superman es un dios, nosotros pobres mortales. Lo suelta tanto y a cada oportunidad que se vuelve lo que sigue de tu dios. No me sorprende, sabiendo que Christopher Nolan está como productor ejecutivo. Y pesele a quien le pese, ese tipo es una mal de tratar a su audiencia como subnormales. A quienes hay que explicarles todo o no van a entender la película. Ya sé, se supone que los productores ejecutivos no tienen voz ni voto, pero solo hay que ver Tortugas Ninja y como parece que la dirigió Michael Bay, siendo que solo era, oh sorpresa, productor ejecutivo. Parece que es algo que se está poniendo de moda. Pero no todo es tan malo. Como si se tratara de personajes pertenecientes a dos películas diferentes, mientras los del lado de Superman son inconsistentes y mal llevados, los de Batman son extraordinarios. Hay que decirlo desde el vamos. Ben Affleck es el Batman. Desde hoy cuando piense en Batman en el cine pensaré automáticamente en él. Su actuación fue sobresaliente. Y no, no es por aquello de que en el país de los ciegos el duerto es rey. ¿Entendieron? Porque era Daredevil antes y es ciego. Su interpretación es grandiosa, convirtiéndose entonces en la mejor encarnación del murciélago de Gotham hasta ahora. Y me atrevería a decir que incluso el superhéroe mejor representado en la historia del cine. Pero mejor no me aviento a decir algo tan fuerte. ¿Qué les parece si mejor les explico qué hace grande a este Batman? Como les dije, a la hora de tratar a Batman se trabaja sobre el arquetipo creado por Tim Burton y su subsecuente evolución. Cuando veía la película no podía evitar pensar en el Batman de arcos del cómic como en el de la corte de los búhos. Donde lo vimos hacer de detective a la misma vez que de ese justiciero oscuro. De hecho, esta película hace algo que yo no había visto en ninguna otra cinta de murciélago. Y es mostrarlo como el gran detective que es. No solo centrándose en que es Batman y todo lo puede a golpes. O con aparatos raros y que nunca se despeina. Bueno, trae más cara así que quién sabe. Lo que quiero decir es que es un personaje muy bien trabajado. Con fortalezas y debilidades. Muy atormentado, tal vez demasiado para mi gusto, por la muerte de sus padres. Y no solo depende del hecho de que es Batman para solucionar todo. Pero esperen, hay momentos que sí soluciona todo a golpes. Y con una escopeta, en fin. Miren, miren esto. Ay, qué bonito es lo bonito. Yo no sé ustedes, pero si han jugado la serie de videojuegos Arkham de Batman, estas peleas me recuerdan totalmente a esos juegos. Sí, ya sé que resalté el cómo Luthor al hacer una copia de otro medio era algo malo. Pero este es un contrapunto perfecto. Porque mientras que en uno no supieron cómo copiar y acoplar esos conceptos al personaje, en el caso de Batman acertaron totalmente. Y sí, la película se la lleva Batman. Pues casi en todo momento estamos viendo las cosas desde su óptica. Soy Darks Otro de los aciertos magníficos del lado de Batman es Alfred, encarnado por Jeremy Irons. Que ya de por sí es un gran actor, entregando un Alfred mucho más activo, carismático y hasta sarcástico. Que funge además de su propio rol, el de Lucius Foxy y Oracle. Manteniendo así el lado de Batman simple y sin complicaciones. Pues presentar más personajes implicaría gastar tiempo. Era una película que ya de por sí se vio forzada a dejar al menos 30 minutos fuera en el corte final. Aunque a mí sí me hubiera gustado ver a Bárbara como Oracle. Solo nos falta ya hablar de Wonder Woman y los cameos. Pero para eso necesitamos dar spoilers. Pues es de esas pocas cosas que los traders no se encargaron de mostrar. Supongo que querían que la gente fuera por el puro morbo de saber qué onda con ellos. Por tanto, si no quieres arruinarte la película, da clic aquí para saltar a la parte libre de spoilers. Bien, para los que se quedaron, no estoy muy satisfecho con el cómo se trató a Wonder Woman. Pues, aunque no se nos dijo quién era, estuvo presente e interactuando con Bruce Wayne en varias escenas durante la película. O sea, estuvo padre verla. Pero mi problema es con el asunto ese de, ya sé quién eres, te mando estos vídeos. Y de cómo se baja del avión, todo eso, pues ya saben, apesta exposición para que el público entienda. Y lo de los famosos vídeos, pues, es un pretexto para mostrar a los otros héroes. Pero da igual, todo vale la pena cuando esto ocurre. Ay, pero qué suculento. Gal Gadot nació para ser Wonder Woman, o la Mujer Maravilla, o como quieran llamarle ustedes. Su interpretación sobrepasó todas mis expectativas, y estoy seguro que no soy el único. Y es todo lo que tengo que decir al respecto porque... Solo miren eso. Sí, para los que se preguntan qué onda con los otros héroes, Aquaman, Cyborg y Flash aparecen solo en unas grabaciones de seguridad. Aunque bueno, al último sale también en una secuencia de sueño o algo así. Hablemos de Saka Snyder siendo Saka Snyder. Para que envió Sucker Punch de este mismo director, sabrán que también le gusta contar por medio de su realismo y lo que podríamos llamar, para simplificar las cosas, secuencias de sueño. En Batman v Superman tenemos un sueño de Batman, donde Superman es una especie de dictador comandando un ejército de paradigmas. A mí me suena como Injustice. Coronado con otro sueño, dentro del sueño, donde aparece Flash, a advertirle que Lois Lane es la clave de todo. Me sigue sonando Injustice. A resaltar que uso la palabra sueño por llamarle de algún modo, pues creo que la intención es que se entienda que el primero es una visión advirtiendo de eventos futuros y el segundo es algo así como una cosa que sí sucedió en la duermevela posterior a la premunición. Bueno, probablemente esta escena sea un guiño hacia una película futura que adapte la historia de origen de la Liga de la Justicia, como se narró en la New 52, con la invasión de Darkseid y todo eso, o incluso tal vez a Flashpoint Paradox. Pero a mí me sigue sonando más Injustice Gods Among Us. Oh, casi me olvido de la Tortuga Ninja, digo, de Doomsday. Su caso es uno muy particular. Verán, por alguna razón y porque el guión lo dicta y sin ningún impedimento, Luthor se hace con el control en secreto, ¿no? Sí, claro, porque es fregón, ¿no? De la nave del General Soth, así como con su cadáver, y le ordena a la computadora de a bordo que reviva a Soth con un injerto de su propia sangre para crear una abominación monstruosa. Claro que sí, campeón. Claro que sí. El resultado de este pobre argumento es Doomsday, una amenaza final que aparte de estar bien feo, fue un desperdicio total. Y ya, bueno, vale. Para los que digan que no se parecía del cómic, sí, de pronto le da por evolucionar y le salen los huesitos picudos. Nomás le falta la barba y los pantaloncillos, ¿no? La cosa es que sentí un desperdicio gastarlo así, en un ratito al final de la película, daba para más. Y sí, Doomsday es bien recordado por haber matado a Superman en los cómics, y aquí también lo hace. El doble KO no es tan épico como en el cómic, pero sí más espectacular. ¿Recuerdan lo que les había contado de cambiar la intención de las escenas? Pero bueno, realmente no entiendo por qué esta decisión. ¿Estará en sus planes adaptar la saga del Rite of the Superman? No sé, fue muy osado y demasiado pronto matar a Superman, cuando aún no era tan querido por el público. Y Doomsday supongo que luego lo piensa revivir, igual que a Sub, este último es obvio que no se va a quedar mucho tiempo, ¿no? Eh, sí, así son los cómics. Nadie se queda muerto por más de un año. Y ahora, el momento que todos estaban esperando. Oh, pobrecito, déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Decidí dejar esto fuera del área de spoilers, para decirles que sí, entiendo muy bien cuál era la intención de que la mamá de Clark se llamara Marta, al igual que la de Bruce. Que bueno, de todas maneras sí se hace en el cómic. Fue una poderosa razón para empatizarlos, pues se nos estuvo constantemente recordando que Batman está profundamente afectado por lo de sus padres. Vamos, incluso incluyeron la escena de cómo los mataron al principio de la película y era altamente innecesaria. Pero de todas maneras, Zack Snyder no supo cómo plasmar bien el asunto ese de tu mamá se llama Marta igual que la mía y por eso entiendo tu expresar. Hoy no morirá Marta. Como sea, no supo cómo plasmarlo y después quedó así. ¿Y sabe quién más llamaba Marta? ¡Mi mami! Disfruté mucho esta película y su clímax es oro puro. Tiene cosas excelentes y otras que no sé en qué estaba pensando. Pero mírenlo así, con todo y todo, es mejor que otras cintas de superhéroes mucho mejor valoradas por el público. Como Iron Man 2, The Dark Knight Rises o incluso Avengers Age of Ultron. Con esta última comparte un aspecto que al final de todo, y como ya dije antes, se siente más como una declaración de intenciones que como una película totalmente necesaria. Dejando deliberadamente muchas cosas en el aire para ver cómo reacciona la gente. No, tal vez parece que estoy siendo anti-maidster y apopósito. Pero ya la próxima semana voy a hablar de Civil War porque sí, ya la fui a ver también y... Porque también me voy a ver muy anti-maidster. Hasta otra. No, 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 ¡Oh, no! Voltar, nada, no se volvijen, ¿sí? No se volvieron. ¿Cómo? Adiós Superman, bye, 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 adiós Superman, bye, 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 bienes cu saltos problemas, mmm, mmm. Me hagas cuenta el no hay... ¡Gracias!